Hola y les habla nadie, nada más para decirles que quizás en este video vean a la bitube traiéndose un poquito porque tuvimos problemas en ese directo con ese tema pero prometo que después más adelante estará todo muy bien Pues bueno, creo que la casa es la misma Yo tengo la teoría de que probablemente los papás del bebé pelón lo dieron a adopción y adoptaron a esta chamaca Que sinceramente ya viéndola desde acá, yo no juzgo O sea, sí Yo no juzgo, yo soy sincera O sea, te pareces mucho a tu hermano, eso te puedo decir Por lo menos tú no estás calva y a mí los calvos me caen mal Entonces considero que tú y yo vamos a compaginar un poquito mejor, ¿sabes? Tu mirada es muy profunda, esos ojos azules como que no sé, tienen algo que me atrapan Pero ya no me mires tanto, ya me puse nerviosa Ya me puse, ay, ay no, ¿por qué mueves la cabeza así? También su pelo Me gustan tus colitas Se ven como medio asterix, ¿sabes? Lo entiendo, lo entiendo Me gustan tu traje de estrellitas, ese halago sí te puedo dar O sea, que sí está, está lindo Está lindo, está lindo Tú no, tu traje Pero, ajá Eh, ans fuerte, teléfone Ah, ok, ahí me dice que conteste el teléfono A ver Buenas tardes Ah, ya me van a empezar a hablar en inglés ¿Por qué todos los juegos que juego siempre están en inglés? ¿Ay, qué me dijo? Bueno, por andar chismeando ya no puse atención Comadre ¿Qué me pidieron? Finte mask ¿Cuál mask? ¿Por qué te tengo que poner una máscara? Bueno, pues que te tengo que buscar una máscara No entiendo por qué ocuparía ponerte una máscara a ti Bueno, quizás también tus papás como que no quieren que se te baje la autoestima Y te ponen, buscan una forma de que no te veas tan curiosita, ¿sabes? Mira, yo, o sea, eres bonita Algo bueno debes de tener por dentro El problema es saber qué Ahí está el asunto Pero luego lo averiguaremos No te preocupes, reina Ah, la bestia Ah, esta también la... Ay, aquí hay extintor Oye, aquí hay más variedad de cosas que hacer Oye Esto me interesa Mmm... Ah, mira How to the become delirious How to the become delirious No entendí nada Pero gracias por el how to the become delirious Ya tengo tu máscara La neta te va... Yo creo que ya vas a combinar bonito, ¿sabes? Ya, ya te va a resulir tu cara Pero te la tienes que tapar para que pase Eh... Ah, ya te ves, ya te ves linda Ya, ya me gusta, ya me gusta, ya me gusta Nomás faltaba taparte la cara Para que a ver si fueras agradable a la vista Ya Es lo único que necesitas, reina No te preocupes Ah, ocupo ir a la cocina Ok A la cocina Aquí está el biberón Pero yo creo que te lo va a calentar poquito, pobrecita Le va a tocar todo tieso La leche ya toda coagulada Ay Se me cayó, ya no lo puedo agarrar ¿Ahora qué hago? Va a ser ayuno Ahora va a ser ayuno Porque no me deja agarrarlo Pues ni modo, así sin comer Lol Ah, no, creo que lo agarré Ah, espérate ¿Se mueve solo? Ah, la bestia Ah, eh, eh, eh ¿Por qué se mueve solo? Venga, turruña ¿Sabes control remoto o qué? ¿Está poseído este rollo? Pues, pues vente Le chiflo como perro Y ya me sigue O como le hago ¿Para qué me siga? No sé silbar No, ya valió, comadre Mira Agárralo del piso ¿Tú qué te parece? Ten Bestia Ah, ya Ahí, agárralo Ya lo tienes cerquita Avánzale, comadre Apenda a gatear No vas a aprender todo en esta vida Tienes que enfrentarte A los retos de la vida No todos aquí en este mundo Te van a enseñar Cómo hacer las cosas Y más aún tú Que estás curiosita, ¿sabes? Tienes que echarle ganas Valer por ti misma No todo te lo van a dar a tus manos Yo te estoy enseñando lecciones de vida Es lo que tienes que tener en cuenta ¿Sabes? Ah, ahora sí, ten Ay, no Yo creo que ya puedes ir al baño sola Nomás tienes que pararte Ponerte en la taza Hacer tus cosas Y ya con un papelito Fium Ya quedó Pero bueno Supongo que me están pagando por esto ¿Cuánto me van a pagar? No sé Ahora sí Vente aquí Ah, ya entendí Cómo se agarra las cosas No, la neta no entendí Pensé que sí Ok, pues tomo el Pañal Oye, el bebé pelón mínimo Me dio como chancita De procesar Que estaba embrujado Este ya fue directo A lo que voy Oye, pues me gusta más este mapache Yo siento que va a estar más fácil de cuidar ¿Sabes? Sí, con este está bien Ah Hasta cierra los ojitos Sí, está más bonito ¿Ya para qué quiero a Zamorra? ¿Sabes palaroña dónde quedó? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué señoría! ¡Ay! Una cucaracha A ver, déjala Déjale pedo ¿Qué te pasó, hermosa? Y sigue cargando El Spiderman Oye, pero ¿me puedo quedar con el peluche? Bueno, vente, comadre Voy a pensar Que la gravedad no está bien aquí Por eso estabas así Porque me da miedo pensar otra cosa Take TV Leagues por Tebet A la cama ¡Ay! Hasta mañana Si eres que yo descansé No está bien, ahí te llevo Perdón ¡Ay! Litronito del cuello ¡Ay! Perdón Se me fue poquito La mano Pero no te preocupes Con un Big Paporú Y ya estuvo Hasta vas a quedar Oliendo viejito Con eso Ok, supongo que ese es tu cuarto ¿Estás bien, güey? Yo creo que nunca has estado bien Ni pa' qué te pregunto Bueno A dormir Buenas noches Put Teddy Ah, ok Que le pongo un peluche Ahora ya me dijo Ok, vamos a pasar Ok, un peluche ¡Ah! ¡Teddy! Ahí está tu teddy Turn light on Ah, que le apague la luz Muy bien Muy bien No hay que gastar energía Tú sí piensas Porque tu hermano no pensaba En pegarle la luz Ese quería que saliera La cuenta bien cara Bueno Buenas noches Play Games Ah, soy streamer Aquí también Para que vean Tengo doble chamba Ya voy a hacer un gameplay ¡Ah! Oye, ¿por qué estoy jugando? Ok Eh, me preocupa Que el juego de ahí adentro Se ve como Mi chamba de la vida real ¿Sabes? Pero bueno Soy streamer No me lo voy a tomar a mal Hay un bate aquí Me parece totalmente razonable Vamos a streamer Ah, chamaco Bueno A ver Ahí voy a cuidarte ¿Qué quieres? ¿Por qué me dan mapaches? O sea, están muy bonitos Pero ya me está empezando A perturbar Que me cierre los ojitos Porque Bueno, no Ya la tecnología Está muy avanzada Yo creo que Que tiene sentido Pero, ¿dónde quedó La morra esta? Comadre, ¿dónde estás? Si te pierdo No me van a pagar ¿En qué techo Te mentaste ahora? A ver Aquí no te escuchas Creo que vas a estar allá ¡Ay! Aquí estás ¡Ah! ¿Estás viendo la tele? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo la transmisión Del eclipse o qué? ¡Ah! ¡Bailas! Eh, 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 eh Está muy raro tu baile Bueno ¿Te parece? Creo que esto Me faltó la vez pasada De hacer Ah, bueno Creo que aquí no se puede Es tradición A tu hermano Se lo hice muchas veces ¿Sabes? Y es para que tú No te sientas diferente a él Porque tú y él Son lo mismo Para mí valen lo mismo Entonces tiene que Vivir la misma ¡Ay! Perdón Nomás te di un zape ahí Ahora sí ¡Ay! Ahora sí Ya, ya Ahora sí Ya va a estar parejo El asunto Ven, ya ¿No sale de ahí? ¡Ay! Se me hace que aquí Se me va a freír El asunto ¿Estás cómoda? Pero no explotó Como el otro No, hombre Así que chiste Mejor nadota Así no está divertido Así no me gusta la idea Bueno, ya ni modo Tú eres más aburrida Que tu hermano La neta Ya vi por qué Tu hermano No habla de ti Ya duérmete Vámonos Ah, qué fregados Que quieres la luz apagada Bien delicada Que eres, comadre Ok, bueno Vamos otra vez A hacer streamers ¿Me preocupa? Que ahora sí Es el mismo juego Ya no es el bebé Amar ¡Ay, no! Voy a cerrar la puerta Por cualquier cosa Ya no me interrumpas, bebé Ahora sí, ya sí lloras A mí no me va a importar Yo estoy jugando El bebé amarillo No lo entenderías Me queré dormida jugando No, hombre No la armé de streamer Bueno Dos horas después No, hombre Nomás me dormí un ratito Y seguramente Esta morra Ya anda enfadando otra vez A ver The baby en yellow Get from From rise Ok Me gusta mi PC Oye, está chida La neta Bueno Bueno, pues vamos al día Pero esta morra se levantó sola Así me gusta Que sean eficientes Que piense en mi espalda O algo, ¿sabes? Oye, pero nomás pasaron dos horas Y ya quieres comer Bueno, creo que era el mapache El que quería comer Ahorita te alimento Me caes tú mejor Ay, porque se Según yo Tú y yo somos amigos No me vayas a querer Defraudar ahorita Tú me caes muy bien La otra morra no Tú no te pongas Por favor Ya me dio miedo ¿Por qué me están apagando la luz? No me está gustando esta bromita No me gusta No me gusta Gracias Ay, ya llegaste comadre ¿Cómo andas? ¿Cómo hiciste el mapache ese? Yo creo que te puedes hacer millonaria Si seas una empresa de juguetes ¿Sabes? Es cuestión de innovar Y de pensar Quizás la vida no te hizo bonita Pero quizás te hizo muy capaz Y así va a salir adelante ¿Sabes? Te haces millonaria Y ya estuvo Mira, te encomadre Ok, te tengo que volver a cambiar Pero ya no te desaparezcas Ay, pero te vi algo en la sombra ¡Ah! Se refleja ella ahí Urututu Ay, no No, ya Ay, perdón Ya, ya, ya Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón No, que tú y yo éramos amigos Pues Ay, no Ya me está cayendo Gordo el mapache Pero aquí también hay un Ah, ¿cuántos son? Yo pensé que nomás era uno Me traicionaste Me mentiste Ay Caps Nappy ¿Dónde está el map? ¿Por qué me apagaron la luz? Oye Yo sí quería economizar con la energía o así Pero no me apague la luz ¿Dónde estoy yo? Caps Nappy ¿Pero dónde está el Nappy? N-Nappy Se llama Nappy Tenía más nombre de Alfonso Pero bueno Si te llamas Nappy Yo respeto tu nombre Nappy ¿Dónde andas Nappy? ¿Sí se subió o no? Onta tu compadre No lo hallo ¿Pero dónde está el Nappy? Minimo déjenmelo un poquito más fácil Están viendo que yo soy ciega Sordomuda y testadura Y no entiendo nada Y todavía me ponen A andar buscando animales En... ¿Sabe dónde? Es que según yo se metió por acá Se habrá metido abajo de la cama Por dentro de los muebles ¿Y ese cuervo qué? ¿Qué tenía que haber? Cuervo Qué noche Ay, hijo de puta ¿Cómo? 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 Creo que tienen como ratas O algo en su casa, señor Tienen mapaches, ratas y cuervos Como que Consideren la higiene de su casa ¿Sabes? Empezando por la de su chamaca Bueno, vente comadre Te lo dije Mira Esta, esta Esta sí te salió igualito que tu hermano Esta no me asustó Esta ya podría esperármela ¿Sabes? Ya Y no vale Quieres ser la imagen de él Pero jamás podrás Ay, perdón Es que sí tiembra Lo bien feo Ay Ya, ya, ya Ya fue la última Ya, ya, ya Te doy tu peluche Perdóname Se me cayó Ahí está Otra vez se me cayó Ahí está Lo... ¿Por qué se escucha bien feo? Watch TV on sofa Ahí voy on sofa Ok, vamos a ver Un mapache Y una tela en blanco Me encantó el programa Ara, ¿cómo estás? It's too cute Creo que es como que tienes que estar quieto o algo así ¿No? Alguien que sepa ahí Open English Que le sepa Está demasiado tranquilo Ah Bueno, creo que me equivoqué un poquito en la traducción Ok, ¿qué vamos a checar? Go start to sleep baby lirios Ok, que tengo que ir a checar su cuarto Bueno, ahí voy, comadre ¿Qué tal todo, mija? ¿Cómo descansaste? ¿Ya te asustaron los mapaches también? ¿Por qué sigues llorando? Bueno, ya tienes tu peluche ya Ah, ese no era Era el teddy ¿Dónde está tu teddy? Oye, pues ¿dónde lo dejaste? Aquí lo tenías Es que tú también ¿Para qué andas desapareciendo las cosas? Answer, teléfono A ver Bueno Ay, ay, ay Ingato ¿Pues qué metimos? Yo no estaba preparando nada Bueno, pues ya te encontré el peluche Va a oler un poco ahumado Pero le da el sazón No te preocupes, ¿ok? Tú tranquila, reina Ay, es que ya no hay cuarto de lavado Aquí hay el cuarto de lavado No, pues ni modo Así calientito Ay ¿Qué? ¿Por qué otra vez el cuervo? He had your baby We had your baby ¿Cómo que mi bebé? Yo, yo, yo no tengo bebé ¿Qué, qué, qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pero, pero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Por qué hay tanto mapache ahora? ¿Dónde estás, comadre? Eh, mendijos mapaches ¿Por qué me robó mi bebé? ¿Qué, qué? ¿Dónde está? Ay, perdón Era broma todo lo que te dije Estás muy bonita Me encanta tu cabello y tu máscara Y te ves muy linda sin tu máscara Pero regresa Si no, no me van a pagar Por favor Mi dinero Márquenle a la mamá ¿Y dónde tendrá? Ah, el bate, 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 el bate Defeat batcons Ay Muere Batazo ¿Dónde están las otras? Muere 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 Falta uno ¿Aquí? No, aquí no hay ¿Dónde está el otro? Ya no me van a pagar La bebé, ¿qué? Mi dinero Sabía que no me pagaron por el primer intruso Ah, aquí está Ahí está Stop the ritual ¿Qué ritual? Ay, no me digan que ya están invocando demonios aquí afuera Venga turroña, la banda sonora de la casa no me da buena espina No, ¿cuál ritual? Yo no quiero detener nada Que siga así si quieren Llévensela Nomás suéntenme a mí Con eso me hago Bueno ¿Dónde está el ritual? ¿Por qué se escucha más fuerte aquí? Ay Se puso o muy romántico o muy tenoroso el asunto, ¿sabes? Eh Pues si querías, ¿cuántas ganas tengo de bajar? No, pero si quiero salir, tengo que salir por ahí Entonces, bueno, creo que definitivamente sí no me va a quedar de otra ¿Dónde andas? Ay, los mapas... Ay O sea, no entiendo Me dijeron que te tenían Pero yo te veo muy feliz danzando con ellos Yo creo que muy, muy obligada, ¿no estás? ¿Pues qué hago? ¿Qué? Ah Lo siento, pero ya no es hora de jugar Aparte, tus juguetes me dan miedo O sea, ¿vas a querer fingir demencia y hacer como que nada pasó? Yo me quiero ir de esta casa, por favor Porque ya, ábrame la puerta Ya no me importa que no me paguen Por favor Bueno Ay Perdón Eh, pues que juegue videojuegos contigo Pero que vamos a jugar Porque tú escoges juegos bien feos, la neta Ah, mira, aquí está tu hermano Oye, pero no me deja jugar Le estoy sacando al diáblolo Ah, sí se le saca al diáblolo Ah, sí Ya, 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 ya Ya volvió a la normalidad Es que dice Play games with Vivi y Lirios Pero ya está Ah Tienes tu propia silla Ah, hasta audífonos y todo el asunto No, hombre Estás mejor equipada que yo Yo aquí ando con los audífonos que me da el OVNIUS todavía Bueno Vamos a sentarnos Bueno, vamos a jugar el juego de tu hermano ¡Ya llegaron! Ya llegó tu familia Ahora sí, vamos Ay, ¿qué? ¿No me van a apagar? ¿Cómo que fin? Creo que no me van a apagar Escuché a la señora muy enojada al final No, no Escuché a la señora muy enojada al final